Buenas tardes para todas las torritas que son indefendientes Hay que ir para el día Vamos a ver pues pensando en ti Comparemos los temas originales de los compas de serie Vamos a ver pues más o menos eso ¿Qué nos pasó? Si éramos hijos, si éramos hijos ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? Si te amabas, eres verdad No puedo hacer Que te alejaste de mí Que me hiciste por ti Llenarás del corazón Tu inocencia se apareció Solo piensas en ti Y por lo largo de mí Tu inocencia se apareció Ya me olvido, te volvió Y por lo largo de mí No entiendo que me hiciste por ti No sé lo que sucedió Llenarás del corazón Te alejaste de mí Y te alejaste de mí Y lo hiciste por ti No entiendo que me 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 hiciste por ti ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!